Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca Vamos a darle caña con la ambulancia Campeón que todo el mundo cree que no carrea una mierda Y este campeón está muy roto Si se llega el momento que Suraka cura Tres cuartos de vida del campeón aliado Este campeón está muy roto, muy 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 roto El eco que hace, tío ¿Está fumado o qué? Le voy a meter un golpe más ahí fuera Y ya que él se la apañe No me voy a subir ninguna habilidad todavía Porque como Yumi, por así decirlo, va a estar dentro de Chaya Voy a ver cómo juegan Si juegan mucho al pokeo O si voy a jugar yo también al pokeo Voy a ver un poco cómo juegan Pero creo que me voy a subir Q A jugar a Q Level 1 Q Cuidado, ese level 2 es muy peligroso Vale, si pusean, pues que puseen, ¿sabes? No hay ningún problema Yo tengo que estar detrás de Real, ¿ok? Soy Suraka Si pokean, que pokean a Real Ya tengo W Tampoco hay que usar la W Cada 2 por 3 Sino simplemente cuando Real lo necesite Y sobre todo si apuramos en revitalizar Muchísimo mejor O sea, revitalizar creo que es un Un... Curar un 5% Por debajo del 40% O sea, tiene que estar al menos de mitad de vida Para nosotros curarle mucho a Real Así que vamos a intentar Por eso ¿Ok? Hay que tirar alguna Q de vez en cuando Para que no estén cómodos en la línea Mi vida a mí me da igual Si doy una Q voy a recuperar bastante Así que Poquito a poquito Cuanto más atrás este, mejor Si ellos son buenos El bote enemigo Harán focus a mí ¿Vale? Me pegarán a mí No le he dado Me harán focus a mí Si son malos Harán focus a Real Siempre hay que hacerle focus a Suraka Nunca a la de carry A no ser que el carry esté mega desposicionado Y todo el rollo, claramente Toma Para que amor se coma Ok, igual aquí Minuto 3.41 Recordar Siempre Por debajo del 40% de vida Wow Vale, ahí he dado Voy a curarme Voy a meterle una pequeña curación a Real Aunque no lo cure bien Pero bueno Para que esté un poquito cómodo Tampoco tiene que estar todo el rato sufriendo el pobre Yo Hay que jugar tranquilo Ok Siempre detrás de nuestro carry Lo ven cuando Por no acercamos para meter una Q Incomodar al enemigo Porque daño no le vamos a hacer bastante Pero bueno Incomodamos Como digo yo Y estackeamos lo que viene siendo El oro de la laguita Ok Si no Metemos la E Tenemos que estar pokeando con la Q Con la E No todo el rato Repito No es necesario Porque si no Nos vamos a fundir la manada muy rápido ¿Vale? Pero cuando veamos que podemos Pum Metemos ¿Vale? Aunque sea para que se muevan Y ya está Ahora mismo No hay que hacer más nada 26 35 Le están reventando en farming a la real Voy a subir la W Voy a dar aquí un golpe No No sé si No sé Fue fallo mío a lo mejor Por darle ahí el golpecito Lo matan Lo matan 3-0 Vale La partida a mí me está diciendo Que voy a tener que pelear a Sakiyana Es que Me lo está diciendo O sea Yo tengo que pelear Al que es bueno Ok No está al 40% todavía Vamos a curarlo Si se ha metido la poti Vamos a curarlo Está ali ahí también Voy a meterme una poti Porque posible trade Posible Oh, 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 oh Cuidado, cuidado Cuidado que la lío yo, eh Tengo real No, no entendí eso No entendí eso O sea, yo vi un trade ahí Clarísimo Delí con eco Y todo el rollo Y de repente Me veo solo No, no entiendo Voy a curar a eco No se muere Así que ok Vamos a curar real Y yo creo que me voy a ir, eh Oh, shit Tengo que correr 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 No No, que un lucky, tío Flashé para meterle el curar Voy a gastar la Q Vale Se va a tirar, eh 100% Va a llegar un momento Que se tira Curo Voy para atrás Venga, venga Que somos 3 contra 1, hombre Que hacen Que fucking hacen Va, va Va a caer aquí Va a caer aquí, eh Creo que no No entiendo No entiendo No entiendo A mí es real No entiendo a mí es real No lo entiendo Jurao No lo entiendo No No entiendo a mí es real No, no voy a decir nada Ya está Salió mal Salió mal No entiendo A mí es real Para nada O sea Hubo un momento Chat Decídmelo vosotros No sé si Si ha sido mi paranoia o no Pero Hay un momento que real No estaba pegando En la team Feta ¿Que no? What? Lo ha robado Tú Lo ha robado Tú Que buena Tú Good steal Voy a guardarle El rojo Ok Tiene un buen Rey negativo La real en OPGG No me extraña No me extraña Así que La gente que me está tocando No me pasa nada No me voy a rayar Con eso tampoco ¿Sabes? No Vamos a meter el silencio Aunque sea para Que me den esos 15 de oro Quillana viene Un dato importante Se están moviendo para atrás ¿La han visto o algo? Sí La han visto Yo tengo que pillarle A ver ¡Ojo! ¡La palomita! Muchísimas gracias Por esa pedazo de suscripción Prime Money Producer Muchísimas gracias Por ese apoyo Ya somos Uno menos Y uno más En el canal Uno menos Para esa pantalla 4K Para poder grabaros Los gameplays En full 4K HD Para que los ojos Le veáis los poros A las huracas Los poritos de la cara Se las tenéis que ver Vamos a decir Que muchísimas gracias Por todo tu apoyo Tío Por esa aportación Y disfruta De tus pedazos de mote Durante un mes Al completito Mil gracias Yo todavía no tengo Level 6 Así que no puedo apoyar No puedo apoyar A nadie Me quería que iban a seguir Ok Ahora con el Con el Calif Vale No No tengo tanto miedo En gastar manado Porque tenemos Por así decirlo Recuperación un poco Así que Toma Vale ya tengo 6 Estoy viendo a Eko Muy jodido de vida Acabo de salvarle la vida Acabo de salvarle la fucking vida Easy Desde la línea del bot Ayudando a los demás Un poquitito por aquí Para dar por saquete Y bueno Hay que esperar a tener el Grial Una vez que tengamos Grial Tizor acá No problem bro Una vez que tengamos Grial Ya hay que Stackear el Grial Un poquito con la EQ 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 Y meter curaciones gordas Y ya está No tiene más Vale Más dinerito Vamos Fastidiando Aunque creáis que no Toda la habilidad de Soraka La Q y la E de Pokeo Son muy molestas Para el enemigo O sea Cuando ven todo el rato QE QE Es lo que molesta Al fin y al cabo del champ Porque Es como hacer al principio No hace daño Pero es Es como psicológico Entonces el tanto Poqueito Poqueito Y el tener que esquivar Y todo eso Es lo que martiriza al enemigo Vale No puedo ayudar Así que tengo que Concentrarme aquí abajo Muy buena Aquí la de arriba Y nada A esperar ahora mismo Que mi real Estoy muerto No voy a tirar a Nihal Ni nada Es tontería ¿Me va a matar la chaya? Qué cabrón Lo llevo a saber Y me voy para arriba Rato Flash Mala mía Por no tener War Todavía Es que tengo que cargar esto Tengo que seguir Poqueando mucho Necesito Wars Los necesito ya Muy buen 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 Inset De Lee Con Flash Pero no pasa nada O sea Doble kill Que se lleva La chaya No es buena idea Ni tampoco es Good job Para nada Pero Tengo que pokear más La subida Curación a full Hay gente que se sube La Q todo el rato Para el pokeo Puede que me salte El Lee Iba a curar a Kiyana Pero no me dejó O sea Se echó para atrás Voy a estar atento Por si acaso Además los de arriba Están mega tocados También Tengo R Lo mata ¿Qué? Que acaban de ver En mis ojos Tío Casi la mato Me partiría los huevos Si la llego a matar ¿Quién me ha pingueado? Que ahora mismo No puedo hacer nada Buah Tengo Grial Ahora es cuando Soraka Empieza a tener Una curación Decente Buenas Matías Barrola Bienvenido Espero que te lo pases Muy bien Si es la primera vez Tío Bienvenido Chumi está rota Una mejilla Sí Ese es Es bizco Posiblemente No digo que no Ha sido Flash de respeto Sí Yo creo que también Kiyana se habrá asustado Al ver el Flash de Sila Hay que limpiar esto De nuevo Voy a guardar por ahí Para ver si vienen por aquí A quitar el Que sí Que podría haber guardado aquí ¿No? Pero tampoco quiero Exponerme demasiado ¿Sabéis? Yo lo único que me voy a poner Es meter E A lo mejor de vez en cuando Para Cargar esto rápido Y ya está Ya queda poco 4 veces que Porque Ya se ha completado Se ha completado ¿El gordo lo pierde? Tampoco está farmeando tan mal Tengo ulti Tengo heal Tengo de todo Papi Hostia puta Hostia Reputa Lo que curo Madre mía ¿Por qué el Chaya Dice palabrota? Tío ¿Me van a Desmonetizar el vídeo o qué? Curación de media vida Otra curación de media vida Yumi se muere ¿Está sublu? No Nice Vamos a quitar el pinky Que he visto por aquí Es real Ahora mismo Pues debería de pushar Esto hardcore O sea Es lo que digo O sea Nuestra win condition Ahora mismo Es Jax o Kiyana Más Kiyana que Jax ¿No? Pero Si metemos bien las curaciones Y No sé Si metemos bien las curaciones Y todo ese rollo No hay ningún problema Me voy a ir Me voy a pillar las Movies Movies On the people Movies Honor a la ambulancia Con pierna Silas con Yumi Sí Pero si se hacen corta curaciones O sea Kiyana debería tener corta curaciones También como es real Jax también Y el eco debería hacerse un morelo Es que Con un equipo Que tiene una Kayle Con un Sable Tienen Silas Tienen Lee con la W Tienen una Yumi Tío Eso yo lo veo full Corta curaciones Y la gente no se hace el corta curaciones En rank Y eso Lo veo Una nuatada muy gorda Si los Minions se pierden Los farmeo yo Más fijo que el Kali Y ahora pues con la Mui Pues podremos Movernos a Mi cago en la puta No podremos movernos A ningún lado Madre mía Que campero Tío Yo morí Con ulti Morí con ulti Pero morí Porque Toco campeito Pero no pasa nada Mira el Jax arriba Me da igual que me campeen Si ese hombre A ver un agujero arriba No me da igual Voy a cambiar este Pinky mejor El azul Voy guardeando desde lejos Porque como veo que me están campeando Prefiero guardear aquí Y guardeo a lo lejos Le ha cortado al back Muy bien Le real ahí A ver Que yo Yo puedo irme ahora Lo loco Mira la campera Son unas camperas de mierda Yo pongo guarde Y me voy O sea Vamos a pelear el dragón O que vamos a hacer Tío Nada, nada Hay que pelear aquí Vale Tenemos Grial cargado Me metí Q Pero me da igual Cago en la puta Lo que pega la chavala Que no puedo No puedo curar Todo el rato Amiga mía No puedo No puedo hija Está todo guardeado Tío No Ato flash Y él con Qiyana Yo creo que le iré A ir con Qiyana El real ahora mismo No me supone No me va a carrear el game Va a carrear esta mujer Debería de ir con ellos Y ya está Se ha cogido Corta curación En la hacha Ya también Ir para arriba Voy a guardear toda esta zona Para tener más visión de jungla Ya que no tenemos la torre de abajo A no tener esta visión Pues habrá que rellenar un poquito más por aquí Los golems se han movido Ah, vale, era real, ¿no? Ok Vamos a moverme con Qiyana Es que yo creo que al real Tengo que dejarlo solo Una Va a escalar más sin mí Dos El apoyo Viene muchísimo mejor En Qiyana Que en el real Ahora mismo O en Jax Incluso Puedo rotar arriba Porque está rotando Todo el mundo Que está rotando Todo el mundo, ¿eh? Flash de Lee Yo tengo la Mugi Así que voy a llegar a ello Tardo o temprano llego Tengo ulti Había que tirarlo No iba a tirar real Prefiero guardarme el real ¿Qué hace, tío? Va a tirarme las poti Necesito cargar el grial Ah, he tirado real Y he tirado todo, ¿eh? Pero no podía hacer más nada Help, help Bueno, se murió el solo, ¿eh? Lo mata, lo mata El Jax lo mata Va a tirar ulti aquí Sale duro, bro Está muerto Buah Lo que pega el Jax Lo que pega el Jax Lo que pega, papu Madre mía Madre mía Lo que pega el Jax Es que va a 6-0, ¿eh? Eh... Me voy a comprar el rojo ya, ¿no? Debería, ¿no? Hace rato Debería, creo yo Pero como no estoy acostumbrado A jugar support, pues Yo tengo que seguir A los carries Ahora mismo el real Como llevo diciendo todo el rato El real no supone nada Ahora mismo en mi partida Voy a tirar una poción Y me voy a ir de aquí Porque si no le voy a denegar Experiencia a Kiyana Y no quiero A limpiar A guardear Objetivo Todo el rollo Yo creo que es lo más importante Ahora mismo Si me quedo con Jax Incluso Es real Te van todos, campeón Tengo Mubi Y Jax corre igual que yo O sea, ¿qué cojones? Cuidado, Chay, aquí, ¿eh? Voy a meter la poti Meto ulti Porque mi equipo Estaba tinfeando también Y no sé cuánta vida tenía Pero como yo iba a morir Vale Silencio Nah, están muertos Están muertísimos Hostia, tú mi vida, bro What the fuck Que no la he visto, ¿eh? Oh, shit Acabo de darme cuenta Estaba quedando en un pinky Va, pues si nadie lo quita Lo quito yo Acabo de darme cuenta Que estaba un pelo de vida Y... Tan tranquilo Yo en la teamfight Haciendo mi... Mi trabajo Que es curar a todo el mundo Y con uno de vida What the fuck Increíble Let's go Venga, venga, venga Una curación más Y eje No, cuando tienes A poquita vida No te dejan curar Una habilidad No, no, no No deja Venga Vamos ahí a ayudar Al team de nuevo Quillana Pues va a farmear Porque dice que le falta 200 de oro Ya tiene la cuchilla negra Ya Ok Hay que tener muchísimo cuidado Con Nashor ahora Lo tengo guardeado Y bien Pero... Habría que resetear Wards Han guardeado ahí Nada Voy a guardear aquí Y ya está Y voy a guardear Por arriba Por si se pone Lee aquí Escondido Para entrar A Nashor O algo Mucho cuidado Con Jaxe Que se puede Desviar La cosita Y... Está campeando Arsila ahí De una manera más rara Ojo Está muerta Está muertísima Está muertísima Está fuera Deberíamos de entrar Al medio ahora Digo deberíamos Porque yo soy Soraka Y no... Tira Tira, tira Bro Está muerto Tiro R W A ese hombre No lo baja Ni Dios Y ahora curo poco Porque no tengo Lo que haría Cargado Pero cada vez que cargo El Grial Es una locura Lo que curo Voy a limpiar Todo esto A ver Yo aquí en verdad No sé si quedarme Con los de Nashor Porque los de Nashor No van a sufrir casi O quedarme con Kiyana Buah 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 Lo que le ha hecho Al Lee ahí Lo que le ha hecho Al Lee Pobretico Vamos a pillar Un Redding Full Utility Me pillaría Warmog Me encanta Soraka Con Warmog Pero es que lo que digo Depende muchísimo También del team O sea Tenemos un Mid Que es el Murph El Real Que bueno No ha hecho mucho Pero no ha muerto Con hacer eso Ya está ayudando Un montonazo El equipo Y yo con Nashor Y estoy haciendo el subnormal En bots Farmeando ¿Sabes? Pero bueno Voy para allá No tengo ulti todavía Espero que Echo Tire la suya Mi equipo está Throwweando La partida Está throwweando No 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 Pégale Por Dios Pero por qué no pega Pero por qué no pega Oh my god No para de correr We go Bueno es que no puedo decir Nada también Porque yo soy tonto Y he ido al bot Teniendo Nashor No puedo decir Por qué han ido Todos a medio Cuando el que tengo que ir Soy yo Que estaba dormido Tampoco he tenido ulti Nada Es que así se joden los game Ya está el level 16 Esa Kale Es papel de fumar Es papel de fumar Papito Echo ha muerto de nuevo Con la ulti No muere No muere O sea Siempre muere Y no la usa Vamos a quitar war Por aquí Que esto tiene que estar Plagado Venga Podemos hacer dragón Rápido Por favor Vale Nashor 3-22 Lo pilla Fuck Ese silencio Debería haberlo metido Mucho más rápido yo Voy a meter las dos potis Para que me vaya curando Un poco a poco Hay que ir arriba Con Quillana O sea ¿Por qué estamos en medio? Tengo que curar a Jax Llegué 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 Wow Wow El damage Eh Y Bueno Ok Not bad ¿No? O sea Hemos curado Y hemos jugado Yo creo que bastante bien Honor a Quillana Porque ha sido la gatila del carry O sea Después de que Jax se fideara Pero lo que la ha hecho bien Desde primera hora Es que Quillana O sea Me alegro Que me haya tocado support Y a ella me dio Se merece el honor Se merece el honor Easy Easy, pisi Yo no he hecho nada de daño Ahora Curaciones Habría hecho una barbaridad Aunque Yumi Creo que me habrá ganado Curación aliada La Quillana Como no veas Como se cura No Ah no, espera He ganado yo En curación Perfecto Chachi Surima Ahora sirve a Surima